Infelicidad Las familias, ironías del azar No pedimos un regalo, al contrario Es protestar, que incluyan a los de abajo Para poder respirar, y sin criticar Las clases, tengo fuerzas pa' aguantar Les pregunto que hay en contra de algún Trabajo informal, si el propósito de esto Es pobreza erradicar, como un diablos Queda afuera el que distribuye el pan